El himno nacional argentino El hombre del Colo Colo, sigue Meneses, persigue Zabaleta El encuentro con Fernández Atrás para Vázquez Otra vez Carmona Se les prende Meneses Muy parejo, Chile juega bien No lo digo por este partido, por los que vimos ante Brasil y ante Colombia Se enchufa Messi Lo persigui a Vázquez El tiro libre que será para Argentina 9 minutos del partido, 0 a 0 por ahora, una para cada uno Se lo comió Bocelli y también gana el espalda, infracción sí señor Infracción de Viglia El tiro libre que será para Matías Fernández El mismo que recibió la infracción Uno de los mejores jugadores del campeonato, Matías Fernández Así le gana la espalda a Viglia La gana Vázquez Era Fernández En escena Carmona Va buscando Fernández, lo marca Barroso Sigue Fernández La pide fue en salida que pasó por la espalda Este es Fernández Venía marcando Formica Había quedado a mitad de Caminos Tari A ver si se enchufa el Mesías A ver si aparece Messi A ver si inventa algo Messi Nos escucha Messi, sigue Messi, inventa Messi La pelota para Formica Por ahora buen trabajo de Lara Bien contenido a Bocelli Se viene Fernández Este sabe, hay que tenerlo cerquita Lo persigue Zabaleta Mirá como retrocede Zabaleta Uy, lo tiene Fernández, Fernández Lo trabaron justito La tiene Ustari Había iniciado Mejor el juego el equipo nacional ¿Viene el 4? No, fue a buscar Garay Ahí va Messi El remate de Messi No llegó Abraham En las pelotas paradas Chile Tuvo muchos problemas con Brasil y con Colombia Pegadita al pie, se la llevaba el genio La tenía Messi Este Formica Una pegada Metió un gol el otro día contra Colombia Fue en el Colo-Colo Proyecta el juego Chile con Matías Fernández Por el agujerito de una cerradura Hizo correr esa pelota Pero fue en salida Busca nueva independiente La tiene Messi Encarre el Mesías La pedirá Zabaleta Seguramente apareciendo Bien abierta, ya lo veo Pablo Argentina y Chile jugaron 14 partidos En esta categoría sub-20 11 victorias argentinas Dos empates Y una derrota para el equipo nacional Sobre Fernández Son cuatro los puntos que tienen el hexagonal final Argentina Con un triunfo hoy No es que asegura su pase a Holanda Pero queda cerca Chile viene de perder 4 a 3 Después de ir ganando 2 a 0 frente a Colombia Barroso Sigue Carmona Atrás apoyará seguramente con Fernández Ya la tiene El mentocino naturalizado chileno Corre Fernández Espira Canales Fue en salida La entrega para Matías Fernández Qué buena pelota puesta para que llegue el centro de Carmona Quitaba Zabaleta La tiene Messi Le tira el camión encima Meneses Sigue Messi Qué bien juega Messi No descubro nada Ahí va el Mesías Pasó por el medio Zabaleta Tiene que largarla más también Messi Formica disculpame Torres Formica Viglia Torres Ya la perdieron La tiene Fernández Este le pega Fernández apuntó Fernández remató Y Uscari acompañó Levanta la mano Tres sombras de Argentina Y está Garay El centro para Garay El Messi Gol La Messi Gol En los últimos 10 minutos La falta de Torres Fue contra Fernández A trabar justito el ará Mati Mati Ben Mati Ben Claro Mati El árbitro Pero la contra será para Argentina Me gusta para el equipo Celeste y Blanco Ahí va el Mesías Se animó Messi Sigue Messi Sigue Messi La última Un poquito larga Es una pena Mesías Trabajar mucho la derecha Cuánto espacio tenía para atacar Él llevaba la pelota Y nadie le salía La eterna subida La eterna trepada De José Pedro Fue en salida Maneja la pelota Carmona La salida con Fue en salida La tiene Mati Mati Fernández A presionar Llegaba Julito Barroso La falta de Biglia Lo marca Vázquez Buena pelota de Bocelli La tiene Messi Atención que le puede dar Sigue Messi La ve Sí Mati 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 Fernández Lo manotea Zabaleta La falta fue antes No abajo Fue arriba Lucas Biglia La recupera Torres La tiene Messi Lo cierra Riquelme Sigue Messi Está dirigiendo Bracenas Ese partido La busca Messi Inventa Messi Piensa Messi Se le enciende el foquito A Messi Lo veo entrar A la Messi También a Messi Este es el Mesías Que cañito Tiró el Mesías La puntita bochinesca Del Mesías Para recibir fall A empatar por arriba Chile A defender Argentina El centro que llega De Mati Fernández Cabezazo De Lara Gol Gol Lorca Gol De Chile Lorca La tenía Fernández Lorca Meneses Lo buscó a Canales Lo buscó a Canales Atención Que recuperó Fernández Este sabe El centro de Lorca Busca a Canales También Fernández La va a sacar Biglia Se durmió Biglia Sigue Fernández La tienen que sacar de allí Muchachos El remate de Canales Sacando de cabeza Riquelme Intentaba Barrientos La falta del Pitu Argentina suma 4 Colombia 3 Resta jugar el partido Frente Uruguay Ya lo vio Al Chapa Almerárez El centro que fue para Peirón Muy pasado Sacando de cabeza Muñoz El Chapa Almerárez Era Messi Almerárez esperaba La pelota en el medio Ganó Biglia Almerárez Y ahí va el Chapa La puso para Messi Porque está abajo Lionel Está claro que no es su noche Que no es su partido Entró por Meneses Hoy Por Fernández La pelota para Barrientos Y se sumó Barroso al ataque Y me gusta para Argentina Y va a encarar Messi Va Messi Va Messi Va Messi Tirate Mesías Lo venían tomando a Messi Sacó de cabeza a Zabaleta Señoras y señores Nos indica Granse Que Argentina empató 1 a 1 con Chile En su segunda presentación En el hexagonal Con gol de Ezequiel La Messi De cabeza A los 38 minutos Y a los 27 Lorca de cabeza Empatando el partido